La saeta para mí es muy importante, es parte de mi vida, pero al mismo tiempo es una forma de rezar, una forma de rezar cantando. Como uno le canta a sevillanas a la Virgen de Rocío, pues está a lo mejor rezándole a la Virgen de Rocío. En estos casos se le canta a Cristo a su madre cantando una saeta en Semana Santa. Además, al mismo tiempo la saeta que yo creo, pienso que es el cante más difícil que hay, no porque en sí sea el más difícil, sino porque se canta en las condiciones que se canta. La saeta se canta en medio de la calle, tú no tienes una guitarra que te dé tono, puedes salir con la bulla de la gente un poco alto y vas muy mal. Y, en fin, la saeta la hace difícil el ambiente que tenemos en la calle para cantar saeta a Cristo o a su madre, como es la banda de música que toca, el paso que te lo levantes y se lo lleven. O sea, una serie de dificultades que las hacen cada vez más bonitas y cada vez más difíciles. La saeta la alta en la�. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Lavándote la mano. Lavándote la mano. Pirata. No, pilato, sentencia. A todo y todo el pueblo cristiano, con una cruz siempre acuesta con Cristo. Con Cristo te perdonamos y a muerte me lo doy. Sentencia, pilato, pilato, haya tu conciencia. No. 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 No.